Oh, Señora y Madre Nuestra, Virgen de tantos rostros y tantos nombres, que aquí eres infinitamente amada como tu pasuca acupé, Te consagramos el Paraguay, corazón de América, con todos sus habitantes, ten bajo tu amparo constante a la Iglesia de Cristo aquí presente, a los gobernantes y a todas las familias, protege también a todos los paraguayos y paraguayas que tuvieron que emigrar y aúne la distancia y con tantas pruebas no se olvidan de ti, Ayuda, Virgencita Serrana, a que todos podamos experimentar la infinita misericordia de Dios para que, como discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo, podamos construir una nación santa inspirados en el Evangelio donde reinen la solidaridad, la justicia, la verdad, la alegría y la paz y logremos la reconciliación tan anhelada para todos los hijos de esta bendita tierra guaraní. Amén. Un do día, la visita de María Santísima a su prima santa Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas 1, del 39 al 43 La Virgen María, que llevaba en su seno al Hijo de Dios, conocedora de que su prima Isabel requería ayuda y cuidado, acudió como la más humilde, presurosa a servir y acompañar a aquello que la necesitaba. Hagamos un momento de silencio y reflexionemos. Como María, ¿estamos dispuestos a acudir al llamado de los que nos necesitan en nuestra familia o de los que se sienten solos o están abandonados? Hoy, recordando la visita de María Santísima a su prima santa Isabel, recemos por todas las personas que en la parroquia ofrecen servicios a la comunidad. María, Madre del Consuelo y de la Misericordia, danos la gracia de poder percibir las necesidades que padecen nuestra comunidad y saber socorrer a todos los que sufren necesidades materiales o espirituales. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!